Esto fue, creo que los anuncios fueron prácticamente los mismos que manifestó durante la campaña. Recortar la obra pública, gerar menos recursos a las provincias, digamos, eliminar los subsidios. Seguramente los efectos de esas decisiones van a comenzar a sufrirse en el resto de las actividades, en particular UOCRA, nosotros ya venimos con decisiones de empresas que se adelantaron a estos anuncios. Los valores de la canasta familiar seguramente van a tener un salto de inflación mucho más alto del que hoy existe. La verdad que todas estas consecuencias o este tsunami, como lo definió nuestro Secretario General, recién está dando sus primeros avances. ¿Cómo va a ser la respuesta de la CGT hasta lo que se viene? Nosotros lo venimos manifestando ya desde otro momento. Con el anterior gobierno que es necesario el diálogo institucionalizado, encontrar los consensos que nos permitan tomar las mejores decisiones, que el gobierno tome las mejores decisiones y no de forma unilateral y arbitraria como lo está haciendo en este momento. Tienen el voto popular para gobernar, pero creo que las decisiones también deben ser consultadas a ese pueblo que necesita de medidas que no afecten la economía familiar, que no afecten el empleo, que no afecten el crecimiento industrial, que las empresas puedan ser competitivas y que generen empleo. Esto es lo que buscamos, el trabajo, las agrupaciones de trabajadores que se unan para discutir, planear y mejorar sus derechos, son bienvenidas y si participan en nuestra organización central de trabajadores, son muy bien recibidos. Como también fue el caso de los movimientos sociales que ya se constituyeron como sindicatos, ya tuvieron su primera elección. Bueno, eso para nosotros es muy importante que en el mundo del trabajo, en el mundo de las acciones laborales, se trabaje de forma organizada, porque de forma individual, ante el poder político, ante el poder empresarial, vamos a estar en desventaja a la hora de discutir los derechos, ¿no? Y en el plenario manifestamos claramente que es más importante conservar la paz social y tener cuidado absoluto de no perder la vida de ningún trabajador, porque sabemos cómo terminan estas cosas cuando hay estallido social. Y es importante que los sindicatos tengamos una reunión con el señor gobernador, una vez que también, al momento que vaya a tomar las decisiones en el marco que se ha propuesto en el país, también tener ese contacto previo, ¿no? Para que después no surjan conflictos.